y regresamos después de estos fantabulosos comerciales a su programa ocho cuarenta y más a través de su dispositivo televisor tablet teléfono móvil este 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 inclusive puede ser a través de su ordenador o sea computador o sea o sea puede ser mucho o sea fíjate cómo ha cambiado los tiempos no antes antes los veías a través de la tele ahora ya puede ser por muchos lugares no si ver cambiarlo la tecnología ahora vamos a platicar un tema pues sí que a pesar de que ya inició el año no ha pasado nada en el mundo del espectáculo si la gente se la pasó ahí con sus familiares eso todo y aparte cada de aquí en su casa no y se me hace muy cachona ventilando ahí ese hijo en gabriel nada más no no aparece o sea no aparece nada 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 que no que no grande dice dice que que va a aparecer a ver qué pasa el tiempo pasa y no te puedo mover siempre tengo una canción en la cabeza o dos o ocho por eso es ocho cuarenta y más por todas las canciones que traigo en la cabeza tengo ocho o cuarenta o más lo sabemos todavía en fin en fin vamos a platicar ahorita de las pelis los estrenos que se esperan para este dos mil diecinueve hay muchas películas de buenas empezando por esa película que todo mundo espera pero 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 más que si fuera el pan afuera de la panadería recién calentito más que al más lo esperas más que a tu novia afuera de la escuela que no 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 la primera es infinity war que se llama ay se me fue el nombre infinity war si avengers si se me acuerdo este infinity war donde pues ya hemos ya hemos visto el trailer trailer y se ve un tono estar muy preocupado sin cajado ya hemos platicado antes que anda perdiendo el espacio se supone que ahora va a ahora si va a salir hulk a luchar y pelear contra tanos vemos un tanos sin armadura en el trailer vemos muchas cosas que nos llaman la atención inclusive ahora si va a participar admin y que vamos a hacer con la mitad de super no 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 ahora se supone que si va a salir capital marvel también va a salir capital marvel la historia de una super héroe que va la historia va un poquito diferente a como la conocemos en el cómic se supone que capital marvel tiene los superpoderes de unos extraterrestres que se llaman los kree aparece en el trailer por lo poquito que entiendo capitán marvel llega al planeta los kree y la salvan y le dan los superpoderes de esta raza regresa al planeta tierra y llegan con los superpoderes vamos a ver una gran participación de ella en esta película de los avengers otra película que realmente no me esperé que fuera a ocurrir pero también llegó fue la de toy story 4 yo pensé que se iban a quedar en la 3 porque fue un final sumamente emotivo o sea yo si yo no chile chile así de de margarita no pero no pero si chile se me se me sale la de remy por aquí dije pero van a sacar la 4 está súper interesante esperen se va a ver que te cuentan también que otra dumbo dumbo y el rey león en live action fíjense que estas nuevas tecnologías como estaba platicando pues nos dan la oportunidad de hacer nuevas cosas no antes no ve la action agarrabas al pobre animalito y le ponías a hablar no o sea o entrenabas a los animales pa que es que hablaran y así era como hacían las películas pero hoy en día no hoy gracias a la magia tecnología de la televisión ustedes pueden hacer hablar y actuar a los animales o salen conduciendo programas de televisión si va a estar interesante esa de tanto dumbo como el rey león en live action que otra que otra que otra que otra antes que se me olvide a aladín aladín fue un hitazo en la época de los noventas más que nada por la super interpretación del genio de la lámpara maravillosa ese general bien buena no sé no sé tengo que verlo para poder criticarlo bueno amigos de ritmovisión vamos a continuar con más después de estos comerciales los a